Les ruego que aprendan a distinguir los que trabajan por vuestro bien de los que meditan vuestra ruina. No se expongan a que los hombres de bien nos abandonen al consejo de los ambiciosos. En el primer día que se conmemora la muerte del general San Martín, pasaré a leer unas máximas que él escribió. Acostumbrar a guardar un secreto, acostumbrar a estar por mal en la mesa, dulzura con los criados pobres y ancianos, inspirar amor por la patria y por la libertad, inspirar gran confianza y amistad, inspirar amor a la verdad y odio a la bendita, respeto sobre la propiedad ajena. Gracias. 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 Gracias.